¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una condición de vida que le permite al ser humano sobrevivir y seguir adelante. Es decir, señor ministro, gracias porque usted se preocupa por lo que es la inclusión en el Ministerio de Deportes. Gracias en nombre del Departamento de Deportes Adaptados. Gracias, señor ministro, en nombre de la discapacidad en general. Bueno, nosotros estamos aquí y esperamos que nosotros... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y luego la tiene al lado del Deportes Adaptado. Estamos aquí. Ya nos vamos a reparar la cancha que está al lado. En forma de la televisión, se la van a explicar para ver de qué manera ellos siguen haciendo deporte. Y nos seguir apoyando. Gracias. ¿Qué? ¿No está bien? ¡Bien! 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 Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Estamos aquí en la Escuela Ferrer apoyando la actividad de los niños con discapacidad. El ministro Kennedy Valga, también la licenciada Oroa Reyes, con su equipo estamos aquí presentes apoyando y dándole espaldarazo a la inclusión de las personas con discapacidad. Nos sentimos también más que agradecidos por el apoyo del ministro a la clase con discapacidad en nuestro país y nos sentimos orgullosos de pertenecer a este equipo. Gracias. Braylee Martínez, técnico deportivo del Ministerio de Deportes. Una vez más, el ministro Francisco Camacho y el equipo que le acompaña, encabezado por el viceministro Kennedy Varga, dando lo que es la importancia a lo que es la inclusión social y deportiva de los niños y niñas con algún tipo de edad capacidad. Sin lugar a dudas, el Ministerio de Deportes está dando la cara a favor de nuestro sector, encabezado por el viceministro Kennedy Varga y la encargada del Departamento de Deportes de Estado, Aurora Reyes, y el equipo que le acompañamos. Agradecido de Francisco Camacho, que desde su llegada a dicho ministerio, ha levantado la bandera en favor del sector de la discapacidad. Muchas gracias.